Cuántos cien paredes el niño Hay relámpagos y troeros Cienes están los volcales Para volver nuestro universo Y en Curiacana hay un niño A ti tengo un universo Cómo me lleve la sangre Que circula por mil venas Si me se estorba mi madre Vaya comprando sus dedos Por mi padre doy la vida Con gusto tan fresco entera No me importa cuánto pese Si no me sé descartar Aquí me criaron los lobos Y me enseñaron a mirar Si vienen comprando el pueblo Los cabros van a comprar Si es de ti que eres bendito San Juanito a su padre Vicente de condiciones No es un desierto tan grande Pa' que no sepa ni entienda Es un desierto tan fresco entero Y me enseñaron a mirar 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 Esa de tu regalo caro Seré de tu mal casada Quiero darles un consejo Y no quiero acalamblarlos Que lo mejor de los brazos Lo mejor es no jugarlos Lo hagan odio con el topo Después de la que taparon